Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tus seres, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, tranquila y de papel como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor No, 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 no No, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor No, 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 no No, no, no No, no